Es que esto está muy alto y no llego a verlos bien No llego a verlos, así los veo mejor, así los veo mucho mejor De verdad, ¿lo está pasando bien? ¡Sí! ¿Entonces seguimos? ¡Sí! Ah, bueno, dale, entonces seguimos Yo me estoy pasando bien, pero a la vez A la vez Un poco mal, así que he empezado a beber cerveza Me gustaría celebrar Me gustaría celebrar Este primer encuentro Otra vez con Nuestro público, porque sois Nuestro público, el público de la cena De la cena Me gustaría celebrarlo con algo Que creo Algo que creo Que habéis elegido vosotros mismos Vosotros mismos habéis elegido que aquí En Monterrey Hagamos La cantata de aquí Vamos a Vamos a Vamos a contarte, supuesto Para hacer este tema Este tema Este tema Este tema que tiene De otros Enredos Que se suman Hoy A su carrera Y no Quédate 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 No Quédate que por cierto, que por cierto, he echado un vistazo al vídeo del Nubia, Nébula, porque colabore con ellos, a ver un vídeo, espero que estéis en el nombre de YouTube, al vídeo de Nébula de Nubia, ¿de acuerdo? Gracias, Guerrero Arturo, gracias, Guerrero Arturo, el siguiente Guerrero, es una guerrera, una guerrera, que toca medir como los dioses, y por eso, vamos a querer contar con ella, vamos a dar un aplauso por favor, a Esmeralda Jamacho. Y por último, alguien que seguro, seguro, que la mayoría de los dioses aquí, ya con los seis, un guerrero, un guerrero que también es un guerrero entre los guerrilleros, y un guerrero entre los guerrilleros, llamado, que se van a hacer capé, un guerrero superiado, Maule Mendo. ¡Pero no! ¡Y vamos a armarla, vamos a armarla con Maule Mendo, con Emeralda, con Arturo, y el pacto del diablo! ¡Gracias! 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 Quisiera hacer olvido para nunca recordar Quisiera hacer risa y hacer acariciar la vida una vez más Quienes a promesas una vida junto a Dios Cienes tan es tu, hoy es tu poder, no quieras tu ataúd Hacerte a morir y te fue, no hagas tu opinión Hacerte a Cristo, ayúdete tu poder En un deseo de Dios, que abrata la naturaleza Nunca en su normal es el pez a vivir en el dolor Hoy la libertad se ha quedado con ti, nadie es tu intención Hoy la libertad se ha quedado con discusión Hoy la libertad, ya no hay no me pega en mi rancho Hoy la libertad, hoy Dios está aquí libertad Que dominé, que aburrucé, que ya sacan tus libros para lo que se ha ven Ya 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 ¡Gracias! 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 Mi alma es mi voz, soy lo muerto y lo vivido, soy la calma, soy tu Dios. Cierra los ojos y te llenaré, porque los sueños se hacen canción. La vida duerme, te llenaré, duerme, soy mi alma, soy tu amor. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, tus labas morir es tu piel. Hoy mis lágrimas se llenaré, porque los sueños se hacen canción. Hoy mis lágrimas se quieren suicidar, tus labas morir es tu piel. Hoy mis lágrimas se llenaré, porque los sueños se hacen canción. Hoy mis lágrimas se llenaré, porque los sueños se hacen canción. Hoy mis lágrimas se llenaré, aunque los sueños no se hacen canción. Hoy mis lágrimas se llenaré, porque los sueños seàng tal yso. Hoy mis lágrimas se llenaré, porque los sueños se hacen canción por ti. Hoy mislúe nietos cuando soltetines y estos Estás muerta en esta mar cannons. Hoy mis lágrimas seездan iban todos los sueños de CNN, ¡Eso es el mundo de la libertad! ¡Algreso lo mismo y la paz! ¡Te manda banderas para la religión! ¡Que tu Dios sea canción! ¡Comienza con el corazón! ¡Y que tu país sea donde me lleven los pies! ¡Eso es el mundo de la libertad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!